Me siento prisionero de tus besos y caricias Me tienes cautivado con tu forma de creer En tu amor he encontrado los placeres y delicias Que tanto había buscado y al fin ya los encontré En tu pelo se ha enredado mi cariño Y tus ojos son la luz de mi asistir El calor de tu pasión vivo cautivo Y tu amor es la razón de mi vivir Son tus brazos las redes que me apreciaron Y tu pecho en la pared de mi penal La cadena perpetua me has condenado Y no tengo esperanza de libertad Pero soy feliz aquí en tu prisión Si esa es mi condena dame más y más Yo quiero vivir prisionero de amor Tu amor es mi cárcel, yo no quiero libertad Prisionero yo vivo Prisionero yo vivo Prisionero de tu amor Prisionero yo vivo Prisionero de tu amor Son tus brazos las redes que me apreciaron Y tu pecho en la pared de mi penal Pero soy feliz aquí en tu prisión Tu amor es mi cárcel, yo no quiero libertad De Juan Ortiz, el hombre feliz Ramón Emilio y Heidi Velázquez, inventador Para la reina de mi compadre Margarita López Mora Y el gran Willy Suriendo querido Yo cometí el delito de robarte una caricia La ley de tus creeres prisionero me dejó Tus brazos me atraparon para cobrar mi justicia Y el juez de mi conciencia una sentencia me dictó Y ahora soy un prisionero de tu amor Y a robar caricias no volveré más Son tus celos guardianes de mi prisión Y un instante me dejan de vigilar Y es por eso que ahora vivo prisionero De tu amor que con sus redes me aplató Y en amor mis libertades se perdieron Para amarte solamente vivo yo Pero soy feliz aquí en tu prisión Si esa es mi condena, dame más y más Yo quiero vivir prisionero de amor Tu amor es mi cárcel Yo no quiero libertad Prisionero yo vivo Prisionero de tu amor Prisionero yo vivo Prisionero de tu amor Son tus brazos las redes que me apresaron Y tu pecho la pared de mi penal Pero soy feliz aquí en tu prisión Tu amor es mi cárcel Yo no quiero libertad Yo no quiero libertad Y tu amor es mi cárcel Yo no quiero libertad Y tuivás mi cárcel Y tu amor es mi cárcel Y tuución Gracias.